Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Uñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo teorías del origen de la vida. El día de hoy veremos la teoría de la generación espontánea, luego estaremos viendo la teoría cosmogónica o de la paspermia y finalmente la teoría quimiosintética del origen de la vida. Entonces, jóvenes, empecemos con la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea también se la conoce como teoría de la aviogénesis. Esta teoría fue propuesta por Aristóteles, la cual indica que la vida surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción, de las cuales de estas sustancias pueden salir lombrices de lodo, gusanos de la carne putrefacta. Podemos obtener ratones de desechos variados, insectos a partir de los tejidos animales y vegetales. Bien, la teoría de la generación espontánea tuvo muchos seguidores. Entre ellos tenemos a Isaac Newton, a Harvey, a Descartes y a Van Helmond, entre otros creyentes de esta teoría. Van Helmond, en el año de 1667, él había dado algunas fórmulas en las cuales si nosotros en un recipiente poníamos un trapo húmedo y poníamos trigo y lo ocultábamos en un sitio lejano, luego de 21 días por generación espontánea aparecía un ratón. Bueno, esto era la teoría de la generación espontánea que tuvo una aceptación de aproximadamente 2000 años. ¿Por qué? Porque luego en el año de 1668 aparece Francisco Reddy y él hace un experimento muy importante. En aquel entonces se decía o se creía que las moscas procedían de la carne en putrefacción. Bueno, él hace un experimento en la cual pone tres envases. Un envase totalmente abierto, un segundo envase en la cual está completamente cerrado y un tercer envase que contiene una malla delgada. En los tres frascos él coloca trozos de carne. Entonces, como ya es sabido, en el frasco número uno ingresaron todas las moscas. Las moscas depositaron sus huevecillos, luego de cierto tiempo salieron los gusanitos y finalmente salieron nuevas mosquitas. En el segundo frasco no aparecieron las moscas. ¿Por qué? Porque estuvo completamente cerrado. En cambio, en el tercer frasco que estaba cubierto por una tela delgadísima, las moscas se acercaron por el olor que emanaba de la carne que se estaba pudriendo. Entonces, lo que ocurrió fue esto. Como las moscas no podían ingresar, depositaron sus huevecillos encima de la tela y encima de esta tela se desarrollaron los gusanitos o las larvas de las moscas. Entonces, con esto Francisco Reddy plantea algo muy importante. Dice, no hay generación espontánea de moscas. Entonces, fue el primero que se opuso a la teoría de la generación espontánea. Con este experimento, Francisco Reddy demostró que las larvas que parecían surgir de la carne descompuesta eran de los huevos puestos por las moscas. Si hacemos este experimento, vemos que con el pasar del tiempo, esta carne, a pesar que no está en contacto con las moscas, se termina descomponiendo. Entonces, la teoría de la generación espontánea todavía seguía vigente. Luego, tuvieron que pasar cerca de 100 años hasta que aparece Lázaro Spallanzani y estamos ya en una época donde ya se había descubierto el microscopio y donde se podía observar microorganismos. En el experimento de Lázaro Spallanzani, dice, las sustancias orgánicas sometidas a altas y prolongadas temperaturas en recipientes herméticamente cerrados, nunca desarrollaban microorganismos. Y cuando los recipientes se abrían al aire contaminado, se desarrollaban estos microorganismos. Lo que hizo Lázaro Spallanzani fue lo siguiente. Tenía acá un balón en el cual había puesto un caldo de cordero. Luego que al someterlo al fuego, entonces observó que los microorganismos que estaban internamente se desintegraban o morían. Previamente eso lo había cerrado completamente el cuello de ese balón. Luego de que esta sustancia, este caldo que tenía el cuello cerrado, era abierto, entonces se observaba al microscopio. Entonces no había microorganismos. Los de la generación espontánea decían que no, para que esto sea verificable, tiene que estar abierto. Entonces era un gran dilema para el momento. Pero aparece en el año de 1880, Lois o Luis Pasteur, quien refuta de manera absoluta la teoría de la generación espontánea, ya manteniendo las condiciones que ellos pedían. Es decir, crear un frasco que esté completamente abierto. Lo que hizo Luis Pasteur fue crear un recipiente en la cual tenía una curvatura, al cual se le denominó matraz cuello de cisne. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Puso un cultivo, el cual lo sometió al fuego. También acá en el cuello, en el cuello de este matraz, observamos agua. Esta porción de agua sirve como filtro para que no ingresen microorganismos que están en el ambiente. Con este experimento, Luis Pasteur demostró definitivamente de que la teoría de la generación espontánea estaba completamente errado. Entonces el aporte de Pasteur fue que refutó de manera absoluta la teoría de la generación espontánea. Luego vamos a tener otra teoría, ya en el año de 1908, la teoría cosmogónica o la teoría de la panspermia. Esta teoría fue propuesta por Arrhenius, el cual dice que la vida llegó a la tierra en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior, que a su vez se desprendieron de un planeta en el que existía. Bueno, según la teoría de Arrhenius, dice que existe un planeta o existe un planeta en la cual había gran actividad volcánica y estos residuos fueron expulsados al espacio y de una otra manera llegaron al planeta con esporas o bacterias que luego poblaron el planeta tierra y ahí luego por cuestiones evolutivas de bacterias que son células procariotas evolucionaron a células eucariotas. Pero esta teoría, esta teoría no cumple ciertas reglas importantes, lo que se llama inconsistencia a la teoría de la cosmogónica o de la panspermia. La primera inconsistencia es la siguiente, dice que las condiciones del medio interestelar, o sea del universo, son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida. Entonces probablemente no se dé a vida en otra parte del espacio. Además, cuando un meteorito entra en la atmósfera, se produce fricción que causa calor y combustión, el cual provocaría que cualquier ente viviente, sea bacteria o virus, se desintegre al momento de ingresar a la atmósfera. Además, en esta teoría no se explica la procedencia del hipotético planeta del cual se había desprendido la espora o bacterias, la cual viajaba en un meteorito. Y por otro lado, también se podría agregar de que el impacto que causó este meteorito llegar al planeta Tierra también liberó energía, la cual pudo desintegrar cualquier forma de vida. Bueno, esta es la teoría de la panspermia en la cual lo propone Arrhenius. Muy bien, vayamos a la última teoría denominada la teoría quimiosintética del origen de la vida propuesta por Alexander Oparin. Alexander Oparin propone condiciones para que surja la vida. La condición principal o la primera condición fue la ausencia total de oxígeno. ¿Por qué? Porque si había oxígeno, entonces cualquier compuesto orgánico se oxidaba. Por lo tanto, Oparin propone un ambiente reductor. Además, se necesitaba energía, pero esta energía viene de la actividad volcánica. Esta actividad volcánica va a producir los gases que luego formarán las primeras moléculas de jóvenes. Es decir, gas metano, amoníaco, hidrógeno y también vapor de agua. La actividad volcánica es la energía. También las tormentas eléctricas, el bombardeo de meteorito y la intensa radiación. Entonces, tenemos ausencia de oxígeno, energía y ahora las sustancias químicas. La sustancia química tenemos ahí los minerales orgánicos que fueron producidos por actividad volcánica. Además, la arcilla cumple un papel muy importante y vamos a tener elementos metales como el zinc, que es un buen catalizador. Es decir, que acelera las reacciones químicas. Gases atmosféricos, ya sabemos que el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el hidrógeno. Y algo muy importante para que ocurra la vida es el tiempo. La vida de la Tierra es de 4.600 millones de años. Para que se formen las primeras moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, tuvieron que pasar tres etapas importantes. La primera, se forman moléculas orgánicas en un mar primitivo. Quiere decir que el planeta Tierra se empieza a enfriar y el agua que estaba en estado de vapor cae y se forman los mares. Luego de esto, empieza a haber reacciones químicas dentro de este mar primitivo, formándose las primeras biomoléculas. Es decir, biomoléculas orgánicas, que son los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas, etcétera. Entonces, estos luego, por interacción propia de aminoácidos, se forman proteínas. De monosacáridos a polisacáridos. De ácidos grasos, forman lípidos. Y de pentosas, más bases nitrogenadas, van a formar los ácidos nucleicos. La segunda etapa que dice, algunas moléculas adquieren funciones catalíticas. Es decir, se forman enzimas. Y luego, aparecen organizaciones moleculares con la capacidad de autorregularse. Se va a formar la primera estructura celular, la membrana celular, en la cual ya se va a ser, se va a formar una especie de vida en la cual ya se va a autorregular. Ya no es un metabolismo completo, pero al menos algo parecido, a la cual, o parin, lo denomina coacervados. Estamos observando que empieza a haber el primer ácido nucleico, es decir, un ARN, según esta teoría, un ARN que se va a sintetizar y va a formar una proteína. Muy bien. Y con el pasar y pasar, pasar de los años, este ARN sufre una mutación, no se sabe cómo, en la cual ya no es una cadena monocatenaria. Se forma una cadena bicatenaria, formando el ADN. El ADN se transcribe, ya, y forma un ARN. Y este ARN va a generar, una proteína. Y esto aparece hace aproximadamente 3.800, 3.800 millones de años. Surge la primera prokaryota heterotrofa y a la vez es anaerobia, es decir, todavía no había oxígeno. Por algún proceso biológico, ya se forma la primera prokaryota autótrofa. Y al ser autótrofa, entonces va a liberar oxígeno, va a empezar a oxigenar el planeta Tierra. Y entonces tenemos la primera prokaryota autótrofa, pero ya a la vez es aerobia. En este proceso, esta bacteria empieza a realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis viene a ser el proceso en la cual el planeta Tierra se oxigena, se forma la capa de ozono, impide que la radiación dañe a otros microorganismos, y por un proceso de endosimbiosis, se forma, se forma la primera célula eucariota, ya. De prokaryota evoluciona a eucariota. Muy bien, una vez que ya vimos ya la teoría quimiosintética, vayamos a ver al experimento de Miller y Urey en el año de 1953. Bueno, ellos diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra Primitiva, con una atmósfera que era rica en tano, en amoníaco, en vapor de agua y en hidrógeno. Ellos habían diseñado un sistema cerrado en el cual tenían estos gases, al cual, al cual les sometieron a descargas eléctricas. Experimentalmente, ellos lograron obtener, ¿qué cosa? Aminoácidos, formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno y bueno, y también otras sustancias orgánicas. Quiere decir que, experimentalmente, obtuvieron de sustancias inorgánicas, obtuvieron sustancias orgánicas. Pero, ¿por qué no pudieron obtener conservados? Es que era imposible, pues. ¿Por qué? Porque faltaba la otra condicional para la vida, el cual es el tiempo. Entonces, se obtuvo pequeños monómeros. Los monómeros vienen a ser cadenas cortas de unidades moleculares, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, jóvenes, el día de hoy hemos visto la teoría sobre el origen de la vida. Y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.